¡Hola chicas! ¿Cuándo fue la última vez que le dieron mantenimiento casero a su máquina? Hoy vamos a aprender a darle mantenimiento casero para evitar que se malogre. Sigan viendo el vídeo para ver la manera correcta de cómo hacerla sin dañar la máquina. Primero vamos a sacar del compartimento frontal la bolsita de herramientas y accesorios. Vamos a necesitar el destornillador y la brochita. Vamos primero a retirar la tapita de encima y luego también la bobina y el carrete. Con la ayuda del destornillador vamos a retirar estos dos pernitos para sacar esta tapa también. Ahora retiramos la tapa. Yo le hago mantenimiento a mi máquina cada dos semanas y miren la cantidad de pelusas que se acumulan. Es importante quitar todas estas pelusas porque pueden hacer que la máquina no funcione correctamente y se trabe. Con la ayuda de la brochita vamos a empezar a retirar esas pelusas. Limpien con mucho cuidado y paciencia todas las tuercas, todas las hendiduras, incluyendo el fondo hasta que no quede pelusas. Miren todas las pelusas que se acumulan en tan solo dos semanas. Imagínense lo que encontrarán si no le han hecho nunca mantenimiento a su máquina o una limpieza interna. Es muy importante que solamente utilicen esta brochita para limpiar su máquina. No utilicen ningún otro tipo de herramienta, ni líquido ni aceite. Antes de cerrar la máquina vamos a limpiar estos bordecitos exteriores con algodón y alcohol. Ahora sí vamos a poner todo en su sitio. Primero la bobina. La forma correcta de dejar la bobina es que coincida una flechita que tiene acá la bobina con un puntito marcado acá. Ahora colocamos la tapa de metal. Y le ponemos los tornillos. Ajusten bien con el destornillador para que quede bien fija la placa. Por último colocamos la tapa de plástico hasta que suene clic. Ya saben chicas, vayan a darle mantenimiento a su máquina y háganse un hábito de limpiarla periódicamente. Si le dan mucho uso a su máquina les recomiendo que sea cada dos semanas y si no le dan mucho uso que sea cada mes. Suscríbanse al canal y activen la campanita para más tutoriales. Cuídense chicas, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! SinGet Y Gracias.